La historia de la intelectual Edith Stein es fascinante, tenía una memoria impactante y era capaz de entender en profundidad todo lo que leía. Su capacidad intelectual quedó demostrada desde el jardín de infantes y a los 15 años ya leía a autores como Schopenhauer y los estudios formales le aburrían por su simplismo. Nacida en una familia judía ortodoxa, renunció tempranamente a su fe en 1904 para convertirse en atea y a diferencia de muchas mujeres de su época, fue admitida para cursar estudios superiores. Como estudiante en la Universidad de Göttingen, se familiarizó con los trabajos del célebre profesor Edmund Husserl, el que quedó tan sorprendido con ella que la seleccionó como su ayudante, lo que le permitió a la joven interesarse todavía más profundamente en la filosofía luego de haber transitado por otras materias como la psicología, la historia y los estudios germánicos. En 1917 va a recibir su doctorado en filosofía y en el 21 tuvo una experiencia que le cambió la vida por completo. Leyó en profundidad la autobiografía de la mística Santa Teresa de Ávila, una de las llamadas doctoras de la iglesia autora de esta obra, el libro de la vida, considerada como una de las joyas de la literatura española de todos los tiempos. En ella esta genio humanista, con una completa sinceridad que ha llevado a los ateos a considerarla una loca y a los creyentes una mística, revela sus claras e impactantes visiones con Jesucristo e impresionantes encuentros con ángeles y demonios. Edith Stein quedó tan profundamente marcada por esta monja del siglo XVI que terminó convirtiéndose a la fe católica, bautizándose al año siguiente y dedicándose a la traducción de la obra sobre la verdad de santo Tomás de Aquino, al tiempo que se internaba con gran habilidad en las trascendentales y complejas disquisiciones de la filosofía católica general. ¿Qué es lo que lleva a una niña genio judía que renegó de su fe, que transitó después por el ateísmo a convertirse luego en una de las mujeres católicas intelectuales más notables de la historia? Pasa que la obra de Santa Teresa está escrita en un lenguaje conocido en latín como sermo humilis, es decir, con la más completa rusticidad y sinceridad del habla. Nadie que lea su obra puede decir que está mintiendo y entonces el lector sincero tiene que optar únicamente por dos opciones. O Santa Teresa de Jesús sufría de repentinos arrebatos psicóticos no tratados médicamente debido a la época en la que vivió o en efecto todo lo que experimentó fue real. Edith Stein decidió optar por esta segunda alternativa. Al tal punto llegó su conversión espiritual que en 1934 la doctora Stein se hizo monja e ingresó al convento de las Carmelitas en Colonia, tomando el nombre religioso de Teresa Benedicta de la Cruz, y completó un trabajo metafísico propio titulado en alemán como Endliches und Ewiges Sein, que podríamos traducirlo al español como sobre el ser finito y eterno. Lamentablemente Adolf Hitler y su régimen de fanáticos ocultistas mandó a arrestar a todas las monjas católicas que no eran áreas. Stein fue secuestrada por la Gestapo y enviada a un campo de concentración en Auschwitz. Testigos sobrevivientes de ese infierno terrenal afirman que la monja se destacó allí por asistir a los demás con gran compasión y que incluso habiendo tenido una oportunidad para escapar decidió quedarse con los demás, siguiendo el camino más cristiano y supererrogatorio imaginable, es decir, el camino que va más allá de lo que el deber moral nos obliga. Y terminó siendo ejecutada en una cámara de gas. ¿Te gustaría conocer en profundidad la historia de la relación entre la iglesia católica y las ciencias experimentales? Desde el polémico juicio a Galileo, pasando por la forma en que la iglesia enfrenta los nuevos descubrimientos científicos, incluyendo las neurociencias, la biología y la astronomía. Descubre nuestro curso en los enlaces ubicados en la descripción de este vídeo. También te invitamos a inscribirte en Grandes Misterios del Cosmos, Dios vs la Ciencia Moderna, programa que incluye de regalo una versión digital de la revista Quasars en español, una obra ilustrada con más de 100 páginas de contenido original exclusiva de nuestro proyecto educativo. En 1987 fue beatificada y en el 98 canonizada por el Papa Juan Pablo II. Su obra se ha convertido en uno de los referentes más importantes de toda la historia de la filosofía cristiana contemporánea. E imbuida Stein como estaba en los planteamientos de Santo Tomás y también de Teresa de Jesús, fue inevitable que sus trabajos abordara seriamente el misterio de la existencia de los ángeles y los demonios. Como explica el filósofo de la Universidad Católica de Chile, Luis de la Masa, Stein distinguía grados de mayor y menor espiritualidad. Por un lado, distinguía entre los espíritus creados y el espíritu divino, y sostenía que este último era el único espíritu puro en sentido estricto, pues no estaría circunscrito a ninguna sustancia limitada y sería pura actualidad que fluye desde él mismo permaneciendo en sí. Entre los espíritus creados, Stein denomina con Santo Tomás de Aquino espíritus puros a las criaturas que no tienen cuerpo, como los ángeles y los demonios, y que no obstante son finitas por depender de su creador y por estar circunscritas a sustancias limitadas y distintas de otras sustancias. En tanto que al abordar el problema del libre albedrío, explicaba que es posible pervertir al ser espiritual, lo que significa anularlo, pero sin poder por ello suprimirlo enteramente. Es lo que ocurriría con los condenados, pero también con los demonios, que no dejan de existir por el hecho de corromperse, como ocurre con las realidades materiales. Lo que habría en esos casos es más bien un oscurecimiento y un evidente debilitamiento de su ser. Una perversión espiritual de la que reflexionó, pero que también atestiguó en los oficiales nazis. Su vida fue sin duda de novela y de película, porque incluso en sus trabajos abordó profundamente la naturaleza de la persona humana, esa misma que en definitiva el régimen alemán estaba negándole descaradamente a cientos de seres humanos, incluyéndola a ella. Contribuye a la mantención de esta serie sobre historia universal y geografía mediante una donación que puedes hacer a través del link ubicado en la descripción de este vídeo. Tu aporte es esencial para su vigencia. También puedes inscribirte en nuestros cursos virtuales on demand, sin ningún prerequisito y desde cualquier parte del mundo, en donde enseñamos acerca de las más diversas temáticas científicas y humanistas, todos elaborados con bibliografía de primer nivel. Avanza a tu propio ritmo, mirando clases con excelente calidad de audio y video. Pon a prueba tus conocimientos mediante cuestionarios de selección múltiple que puedes repetir cuantas veces quieras. Accede a artículos y otros recursos descargables, y ten acceso exclusivo para comunicarte con el instructor. Además, obtendrás 30 días de acceso gratuito a nuestra sección Premium, la Biblioteca Digital Secreta de Patagonia Freewell. Como si fuera poco, conseguirás un certificado de finalización y otro de participación al finalizar el programa. Y si tan solo quieres ver las clases, también es posible hacerlo comprándolas en la tienda virtual de nuestro sitio web. Por último, te invitamos a revisar nuestros libros de ficción y no ficción editados bajo el sello original de publicaciones del proyecto PFW Publishing. Gracias por ver el video.